¿Qué ha pasado con el loco Vargas? Ay, Dios mío. Ay, loquita. En vez de evolucionar el loco con respecto a su look, y a su contextura y su carrera, ha ido como que... O sea, de físico, pues, ¿no? O sea, a mí también me sacas una foto de cuando tenía 20 o cuando tenía 30 y obviamente que uno va cambiando un poco. Y ellos están contentos y él le gusta, se mira al espejo, le parece que está bien el problema de él, no es nuestro. Mi nombre es Juan Manuel Vargas y la gente dice que estoy loco. Claro que estoy loco. Pero por el fútbol. Esa mirada, esos abdominales, esos calzoncillos, qué bien le quedaban. Esa billetera en su punto. A su que tal papacito era el loco Vargas. Y sí que metía hartos goles, no dilí. Y ahora, ¿qué pasó? No, está de la misma contextura de claqueta. ¿Dónde quedó ese futbolista exitoso? El profesor Troclo no te puso en los 11 titulares, de repente a tu rendimiento físico, o de repente a tu exceso de peso quizás, o no estás al 100%. la pinta es lo de menos. ¿Tú me ves gordo? No, es cierto, lo que pese de repente son este, te falta un poco más. Ah, estamos por el buen camino, estamos por el buen camino, así que de aquí poco a poco nada más. La pinta es lo de menos. Ya no corre como antes. ¿Dónde quedó su agilidad? Esos rollitos. Y ese look, loquito. No te pases. Al mismo estilo del zorro supe. ¡Me muero! ¿Dónde quedó ese futbolista internacional que traía babeando a las chicas más bellas de la farándula? ¿Dónde quedaron esos abdominales que parecían esculpidos por los dioses? Bueno, nunca tanto. ¿Pero dónde quedó el exitoso futbolista? En vez de haber evolucionado, parece que... ¡Oa, cua, cua, cua! ¿La gente está loca? Una bebe. ¿La gente qué? La bebe. ¿Están locas? Esa que dice Johnny. ¿La gente está muy loca? Está muy loca. Todos estamos locos. Bueno, yo creo que tú un poco más que el resto. El tío Cosas. La gente dice que tú y yo estamos locos. ¡Veitari! Recordemos que el loco Vargas llegó a su máximo esplendor futbolístico y físico cuando fue fichado por la Fiorentina de Italia, llegando a ganar 12 millones de euros por cinco temporadas. Hasta ese momento estaba en su punto. Flaquito, agilito y billetudo. Tanto así que las chicas de la farándula andaban detrás de sus besitos debido a su seductor aspecto de Cholo Power. El sol es engañoso, ¿no? Porque, escucha, sales, hay su sol, pero sales afuera, sin la saca y críe de la patada. ¿Cómo ese clima acá? ¿Verdad? ¿Tú estás en el lado? ¿Tú estás en el lado? ¿A ver? ¿Tú estás en el lado? Sí. Ah, no sé. ¿Tú estás en el lado? ¿Tú estás en el lado? Ah, no puedo twittar. Ah, no puedo twittar. como que más guapo. Bueno, no sé, esa es la opinión de cada uno, ¿no? En verdad, el que le tiene que gustar es a su mujer, ¿no? A mí, ni a ti, ni a nadie, ¿no? Y ellos están contentos y él le usa y se mira al espejo y le parece que está bien el problema de él, no es nuestro. ¿Recuerdas la época de los cuatro fantásticos? En ese momento, el loco andaba con el cabello medio largo, delgado, agilito también, jugándole bromitas a su amigo Jefferson Farfán. Hasta ahí estaba bonito, gracioso y potable, ¿no? Ahora, el loco volvió a nuestro país a jugar en el equipo donde comenzó, universitario, porque supuestamente no habría logrado ser fichado en algún equipo internacional. Debido a su notable subida de peso y poca agilidad para el juego. La experiencia de Juan Vargas puede ser un dato que cambie las cosas. un zurdo que jugó mucho tiempo en Italia al margen de lo del Colón de Santa Fe. El profesor Troglio no te puso en los 11 tabulares. De repente, a tu rendimiento físico o de repente a tu exceso de peso, quizás, o no estás al 100%. No, todo tranquilo, todo tranquilo. Él sabe sus decisiones y hay que respetarlas. ¿Qué ha pasado, loquito? Recupérate. A mí me gusta cuando el loco le dice al periodista ven pa' acá, ven pa' acá, nomás te voy a enseñar lo que me ha engordado. Vamos a ver el tamaño de la morcilla. Ay, ay, ay. Ahora, ¿esa foto es actual o la han sacado así? Esta de acá, le estoy metiendo el dedo al ombligo. ¿Es actual? Pero a lo mejor está ese día con gases, tampoco es que lo tienen que... O lo agarraron a un mal ángulo, a veces estás en mal ángulo y la foto y sales peor de lo que realmente está. En realidad, si es actual, no justifiquen tampoco. No, pero... No, ella viene así, ¿no? está buena. Tiene razón, tiene razón, mira. Bueno, si es actual la foto, si de verdad es actual, sí se ha subido de peso. Y en verdad, él es un deportista. Pero bueno, todos nos subimos de peso en algún momento, todo el mundo. Y bueno, la verdad que esa pancita así de... Dios mío. Pero tú no eres un atleta, pues, tú no eres un atleta. ¿Quién sabe? ¿Tú qué sabes? No, no parece. Flaca me dice que sí, que soy un atleta. Flaca Morata. Tienes todo un... Mira, tiene su sobrino. Pero tengo igual que loco acá esta raya. Igual. A pesar de... Mira, mira, la misma raya. La misma raya que loco. Ahí está, la raya, la raya de acá, la raya de acá. A pesar de que tiene el nudo... Es su mano, ¿ah? El nudo, el nudo también lo tengo. A pesar de... Claro. Pero ¿dónde están los abdominales del loco Vargas? ¿Dónde se fueron? Yo tenía abdominales. Tenía un abdemarcadito. Buenas piernas, abdominales. Yo también las tengo, lo que pasa es que no las luzco, pero que tengo abdominales, tengo, ¿no? Yo los todos, todos tenemos abdominales. Todos. Bueno, lo que no entiendo es por qué Tilsa, porque sería más fácil que diga, no voy a opinar, ¿no? Pero se meten siempre en el... O sea, la ponen, las entran y ella pizca. Cuenta, cuenta que yo ni lo que querías decir. No, digo, cuéntalo. No está el loco Vargas y Tilsa opinando. O sea, yo si fuera el esposo de Tilsa le diría, oye, deja de opinar de Juan Manuel Vargas, ya basta, ¿no? Yo creo, mira, no solamente por ella, en general, ojo para que no se pique nadie. Yo creo que por respeto a su esposo, al padre de su hijo, yo creo que ya hablar de tu ex ya no es. Yo creo que si es algo que ella ya le reventó a hablar, porque ya podría de eso, ya no... Pero creo que no necesita en estos momentos, yo creo que ya por respeto a su esposo, no sé su esposo cómo... No, y por respeto a la esposa de Juan Manuel y a los hijos de Juan Manuel también, ¿qué está opinando ella? Cada una es una mujer casada, o sea, con sus hijos, está embarazada. Está embarazada. Yo por respeto a mi esposa ya no voy a hacer este programa. Ya no. Estamos...